Denle el aplauso al Señor, bueno Dios Gracias Señor Aleluya Cuanto vinieron a escuchar la palabra de Dios Abra su Biblia de inmediato por favor Dios es bueno hermano Y para siempre es toda su misericordia Cuanto creen eso Salude a alguien que te ha al lado suyo Dígale Dios te bendiga Dile que el Señor te bendiga Ay, 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 cuanto bendicen a Dios Cuanto bendicen a Dios A su nombre Bien, abra su Biblia conmigo En el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 8 Éxodo 17, 8 Dios es Dios Maravilloso es el Señor Si lo tienen, díganme amén Gloria a Dios Leemos todos allí Entonces vino Amalé Y peleó contra quien Y dijo Moisés Y dijo Moisés A Josué Escogeo varones Y sal a pelear Contra Amalé mañana Yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios En mi mano Amén Pueden sentarse Denles aplauso una vez más al Señor Gracias bueno Dios Cuanto bendicen al Señor Bien, voy a comenzar una serie Y vamos a comenzar a hablar durante estos días Posiblemente los miércoles solamente Sobre los espíritus que atacan a la iglesia La Biblia dice No ignoremos La maquinaria de Sataná Sataná anda como león rugiente Buscando a quien devorar ¿Hay alguien aquí? Al más lindo Sataná engaña Al más ungido si se descuida Lo engaña Al más bíblico Si se descuida Lo engaña Al que más poder tiene Si se descuida Lo engaña Engañó a Adán Que hablaba con Dios todos los días Y lo miraba cara a cara Y que fue hecho por la misma gloria de Dios A su nombre A su nombre Engañó a David Y lo incitó a censar al pueblo Engañó a Pedro y se le metió a Judas Que andaron tres años con el maestro Ahí faith to faith ¿Están aquí? ¿Qué nos queda a nosotros entonces? No ignorar la maquinaria de Satanás No ignorar sus acechanzas Saber que él anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y el mundo de los espíritus Y el mundo de los espíritus O el mundo de Satanás El mundo de las influencias Es más amplio de lo que muchos se imaginan A su nombre Y hay algunas cosas que ocurrieron en la antigüedad Que representa al ciento de los espíritus Que en la actualidad se pueden estar moviendo A su nombre Y antes de hablar un poquito Voy a hablar de dos hoy Así rapidito Antes de hablar de Amalek Quiero hablar de Coré ¿Cuánto conocen la historia de Coré? A su nombre Están aquí ¿Dónde está esta historia? ¿Número qué? Número 17 Por ahí, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos Número 16 La rebelión de Coré ¿Cómo comienza? Diciendo Dice Coré Hijo de Azahel Hijo de Coah Hijo de Levi Hidatán Abrirán Oh, perdón Hidatán Y Abirán Higos de Eliab Yón Hijo de Pelé De los hijos de Rubén Tomaron gente Y se levantaron contra Moisés Con doscientos cincuenta varones De los hijos de Israel Príncipes De la congregación De los consejos varones De renombre Y se juntaron contra Moisés Y Aarón Y le dijeron Basta ya de vosotros Basta ya de vosotros Porque toda la congregación Todo esto Son santos Y en medio de ello Está Jehová A su nombre Porque pues Hoy Levantéis vosotros Sobre la congregación De Jehová Cuando yo esto Moisés se postró Sobre su rostro Y habló a Coré Y a todos sus Se quitó Diciendo Mañana Mostrará Jehová Quien es suyo Quien es santo Y hará que se acerque a él Amén A su nombre Días atrás Estuvimos hablando Un poquito Sobre Coré Es importante Profundizar Un poquito más Sobre esta historia Porque si Dios La dejó Aquí en la Biblia Para que nosotros La leyésemos Significa Que esto mismo Que le pasó a Coré Le puede pasar A cualquiera Todo lo que está En la Biblia Es para que a través De estas historias Y a través De estos ejemplos Nosotros nos Perfeccionemos No cometamos Los errores Que cometieron ellos Y seamos espirituales Como fueron Algunos de ellos A su nombre Todo esto Son ejemplos Para que nosotros Aprendamos Y no caigamos En las redes Que algunos De la Biblia Cayeron Sino que Seamos levantados Como algunos De la Biblia Fueron levantados Coré La historia Habla Y nos enseña Que este hombre Coré Era Levita Descendiente De los Levitas Ustedes saben Que los Levitas Estaban dedicados Al tabernáculo Al altar Eran los escogidos Por Dios Para ofrecer Los sacrificios Para estar En el lugar santo En el lugar santísimo Para lavar Las cosas Del lugar santo Los instrumentos Eran las únicas Personas Que estaban Escogidas por Dios Para ministrar En el tabernáculo Me siguen Este hombre Coré Era un hombre A quien Servía En el tabernáculo Era Levita Todo descendiente De Levita Tenía que servir Y Coré Según la historia Era uno De lo que Asistía A los sacerdotes O al sacerdote Era uno De lo que Literalmente Diariamente Trabajaba Para que las cosas Del tabernáculo Salieran perfecto De repente Coré Se levanta Y reúne A 250 Hombres Pero no Reúne A 250 Gente Carratra En el pie Reúne A 250 Príncipe De renombre Gente Respetada Gente Escuchada Gente Que el pueblo Lo tenía Como ejemplo Y este hombre Levite Poco a poco Comienza a reunirse Con esos 250 Comienza a ser Su célula Satánica Y comienza a reunirse En las casas O en los En los campamentos O en las tiendas Porque no me diga Que el se paró Un día Y dijo Quiero 250 No Seguro que Solo llevo tiempo Seguro que Poco a poco Iba hablando Uno a uno Porque El no tenía El poder Para convocar Tanta gente En un abrir Cerral de ojo Seguro que Poco a poco Fue influenciando Uno Y el uno Fue influenciando El otro Y fue envenenando A 250 Hombre Príncipe De renombre Del pueblo De Dios Escogido por Dios También Cuando lo reúne Fíjese El espíritu De Coré Él no es Suficientemente Valiente Para enfrentar Él a Moisés Feitofei Él necesita Valerse De otros Y que otros Lo apoyen Para él poder Hablar A su nombre A su nombre Él sabe Que no tienen La suficiente Fuerza Para hacerlo Por sí Solo Necesita Que otro Lo apoye Y lentamente Hizo esto Hasta que Dice la Biblia Que enfrenta Moisés Al varón De Dios Y a Aarón Al sacerdote Que Jehová Que Jehová Escoge Y comienza A reclamarle Y a decirle No por ustedes Solamente Habla Dios No solo Ustedes Son santos Algo que Moisés Nunca había Dicho Moisés Nunca dijo Que era el único Y nunca dijo Que era santo ¿Cuánto me dicen A Dios? Y la Biblia Termina diciendo Que al otro día Moisés Oró a Dios Y cuando digo Si Jehová Ve conmigo Que tú no mueras Como mueren los mortales Sino que vivo Desciende al Seol La Biblia dice Que se abrió la tierra Y Coré cayó Con los 250 De renombre Con todos los renombres Que tenían Se fueron al infierno Vivo A su nombre Esta es una historia Bien triste Que en la actualidad Nadie quisiera mencionar En una iglesia Imagínense que yo le diga Mañana Alguno de ustedes Se lo va a tragar la tierra Todos ustedes vienen aquí Porque quieren un mensaje Que lo levante Un mensaje que lo ayude A veces los mensajes Que te ayudan No son los que te pasan La mano Son los que te reprenden Porque hay ciertas Cosas En nuestras vidas Que son los obstáculos Para no crecer Y Dios tiene que usar Una forma Para corregirnos Y reprendernos Al hijo que Dios ama Lo castiga Y si no lo castiga Es un bastardo No es su hijo Habrá alguien aquí Que alabe la gloria de Dios Ya yo sé Que el rostro Le está cambiando a ustedes Pero no importa Como quiera Le voy a predicar Porque yo no quiero Que desciendan Como Correa Al infierno Yo quiero que Asciendan a los cielos Yo no quiero Que usted sea un Correa Yo quiero que usted Sea un Elía Algunos descenderán Como Correa Pero algunos Que están aquí Todo el que está aquí Está aquí para ascender Como ascendió Enoch Y como ascendió Elía ¿Cuánto bendicen a Dios? Cada mensaje De la Biblia Dirigido por el Espíritu Santo Aunque te parezca incómodo No es para destruirte Es para construirte No es para aplastarte Es para levantarte Hay cosas Que hay que corregírtela Oh Gloria a Dios Y si eres suficientemente Humilde Para ser corregido Tiene entonces El carácter Para ser exaltado ¿Cuánto bendicen a Dios? Habrá alguien Que pueda entender Lo que estoy hablando Aleluya A su nombre Alguien me llamó Hace como unos Cuatro o seis días Un predicador Y me dice Yo tuve un sueño Y Dios me dijo Que tú tienes que meterte con Dios Yo le dije Amén Nunca está de más Métese con Dios Estoy metido Si Él quiere que me meta más Me meto más A su nombre A su nombre Yo tengo la capacidad Para decir No hermano Yo estoy metido Pero si Él dice Que Dios dijo Que me meta más con Él Pues Gloria a Dios No me está diciendo Que me voy a perder Me está diciendo Que busque más Dios El boquejo este Se me está apagando Ya el iPad Se le está Nada más de que Le queda tres puntos De batería ¿Cuánto bendicen a Dios? Antes que se acabe Déjeme leerle algo aquí ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Quién es Coré? ¿Cómo es posible Que ese hombre termine así? Coré Es un tipo de persona Que cuando huele el poder Se marea con Él Coré No sabe vivir el proceso De esperar el momento Para desempeñar la función De mayor rango Y recibir la aceptación De los demás Coré quiere ganar las cosas Por las fuerzas A Coré le encanta Tratar de subir Aplatando al que está arriba A su nombre Ese es un espíritu Es raro Gente que quiere Exaltarse Hablando mal Del que Dios Tiene en altura Coré está entre ellos Y lo vamos a sacar En esta preciosa noche 21 espíritus Que atacan a la iglesia Y se tienen que ir En el nombre De Jesús de Nazaret Hay algunos de ustedes Que están enanos Espiritualmente No me miren así Están enanos Tienen cinco años No han crecido Gloria a Dios Influencia diabólica Falta de carácter Falta de compromiso Con Dios Ñoño Con parones Pues a suciedad Se tiene que ir Llegó el tiempo De que la gloria De Dios Se refleje En nuestras vidas Que veamos Lo que Dios dijo Que iba a no haber A su nombre Coré El tipo de persona Que al estar Cerca del poder A su nombre Se descontrola Gente Que solamente Hay que darle Un poquito de nombre Y se descontrola Ya hay que decirle Don usted Si tú le dices Tú se ofenden Y dicen No respeta La unción Que hay en mí A su nombre Gente que necesitan Necesitan Ser aceptado Por otro Para ellos Creer en su llamado Mentira Del diablo Tú no necesitas Sentir Que la gente Te ame Para saber Que Dios Te llamó Porque entonces Que diríamos De Neemía De Jeremía Y de los profetas Aleluya Que diríamos De Juan el Bautista Que no era amado Ni aceptado Por los reyes Pero Dios Lo había ungido Lo había llamado Y le había dicho Yo estoy contigo Desde el desierto Alguien alabe La gloria de Dios Coré Era un levita Que servía Como asistente especial En las funciones Diarias del tabernáculo A su nombre Pero Coré Dejó Su obligaciones A la cual Fue asignado Y se dedicó A conspirar De forma permanente Contra Moisés Y Aarón Y no solo eso Inspiró A otro A hacerlo El espíritu De Coré Es peligroso No solo Él no se somete Sino que quiere Que otros No se sometan Gracias por su entusiasmo A su nombre Sigo paro Su reclamo Contra Moisés Estaban basados En dos puntos Se lo suelto Primero Él le dijo A Moisés No eres mejor Que otro Moisés Nunca En toda la historia Dijo Que era mejor Que alguien Pero Coré Quiso poner A Moisés Delante del pueblo Como que Moisés decía Que era mejor Que todos La Biblia dice Que ese Moisés Era el más manso De la tierra A su nombre Coré Le decía Tú dices Que eres mejor Que otros Moisés Nunca dijo eso Dos Todos en Israel Han sido escogidos Por Dios Moisés Nunca dijo Que Dios No escogió A Israel De hecho Moisés Estaba consciente De que Dios Había escogido Al pueblo de Israel Y por eso Había sido enviado Aleluya Gracias Tercero Su reclamación Era primero No eres mejor Que otro Segundo Todo Israel Fue escogido Tercero No tenemos Que obedecerte A su nombre Gracias por su entusiasmo No tenemos Que obedecerte Tres cosas Movían A Coré Primero Decía que Moisés Se creía La última Coca-Cola Siendo el más manso De la tierra Segundo Le quería Decir a Moisés Lo que ya Moisés sabía Que el pueblo Había sido escogido Por Dios Y tercero Se levantó Contra Moisés Diciéndole No me someto A ti Sigo paro Sigo paro Yo pregunto Yo pregunto Porque esto es corto Cómo es posible Que un hombre Como Coré Que era un levita Coré No era Un príncipe Cualquiera Coré Era descendiente De Leví Coré Descendía De la tribu De Jacob De la tribu De Leví Hijo de Jacob Coré Había sido escogido Por Dios Como los demás Levita Estaba asignado A ministrar En el tabernáculo Coré Estuvo presente El día Que se terminó El tabernáculo Y que Moisés Regó la sangre Y la nube De Dios vino Coré Vio aquel día De Éxodo 19 Cuando Dios Desciende Y le habla Moisés De tú a tú Y toda la congregación Escucha Dios Hablando con Moisés Coré Sabe que Dios Nunca ha hablado Con otro Que no sea Con Moisés En ese tiempo Coré Veía Moisés Entrar al tabernáculo A la tienda Y la nube De Jehová Parquearse En la entrada Y dio a hablar Con Moisés Como un compañero Coré No está inconsciente De quien es Moisés Coré Sabe que Moisés Calga un llamado Eterno Y que es el único Hombre A quien Dios Le permite Entrar Al lugar Santísimo En ese tiempo Y hablar con él Coré Sabe Que Moisés Pasa 40 días Y 40 noches Con Dios Coré Sabe Que Moisés Está en 10 humanos Y el mal rojo Se divide Coré Sabe Que el pueblo Estaba cautivo Y Moisés Eusado por Dios Para libertarlo Coré Sabe Que Moisés Que Moisés Ora Y que hay manada Del cielo Coré Estuvo Y fue Testigo De casi Todas las hazañas Que hizo Dios Como Moisés Como es posible Que ahora Un hombre Que ve la nube De Dios Descendiendo A la tienda Hablando Con el líder Se levante Contra él Como es posible Alguien Diga Aleluya Se fue El bloqueo Ya Diga Aleluya Se salvaron Diga Aleluya Diga Aleluya Medite Un minuto En lo que Estoy tratando De implantar En su corazón Y en su espíritu Que lleva Coré A faltarle El respeto Al único Hombre Que habla Con Dios Cara a cara Aleluya Aleluya Que lleva Coré A no agradecer Su liberación Por medio De Moisés Que lleva Coré A no reconocer El poder El llamado Que tiene Su líder Es fácil Decir Eso pasó En ese tiempo Eso sigue pasando Eso sigue pasando A su nombre Se me fue El bloqueo Pero voy a terminar Como Dios me ayude Que lleva Coré Así Porque Primero Quiso tomar Un puesto Para el cual Dios No lo había Llamado Segundo Quiso ganarse Un puesto A través De hablar Mal De su líder Como consecuencia Dios No lo apoyó Tenía Coré Un ministerio Era Levita Tenía Coré Un llamado Era descendiente De Levita Tenía Dios Algo Con Coré Estoy seguro Como es posible Que un hombre Que ve La nube De Dios Que oye La voz De audible Desciende El monte Sinaí Jehová Él lo ve Ese hombre Que entra Al tabernáculo Que palpa La gloria De Dios Mirando Como se manifestaba De noche Columna De fuego De día Columna De nube Un hombre Con un llamado Como Coré Porque era un Levita Sacerdote Descendiente De Levita En vez de terminar Aumentando El ministerio Termina En el infierno Como es posible Que Coré Termina Siendo Tragado Por la tierra Imposible Eso Que tremendo ¿Cree usted Que ese Tenía que ser El final De Coré No Coré Podía ser El sustituto De Aarón Coré Podía ser El próximo A quien Dios Le hablara Para ofrecer Sacrificio Sin embargo Coré Se le adelanta Al propósito De Dios Y quiere Engancharse En un puesto Tratando De tumbar Al que Dios Puso Y en vez De terminar En una buena Bendición Termina En el infierno La Biblia Dice Que la tierra Se lo tragó Por eso No damos cuenta Que el infierno Está aquí abajo Ahí Por ahí abajo Está Porque dice Que descendió Vivo al Seol Aleluya Tú Determinará Con tu carácter A donde termina Tú Termina Tú Determinará Con tu carácter A donde termina O termina Tragado Por la tierra O termina Sustituyendo Al hombre De Dios Y a la mujer De Dios De acuerdo Al tiempo Del Señor A su nombre Coré Le dan Le dan Una oportunidad Y ya Él quiere Coger El culto Para él Usted no Ha visto Hermanos Así Que le dan Una oportunidad Para saludar Y duran 40 minutos Predicando No te invitaron Para predicar Te invitaron Para saludar Gente Que quiere Exhibir Lo que tiene A costa De lo que sea Así tenga Que aplastar A quien sea El Espíritu De Coré Yo sé Que ustedes Me dicen Pastor Eso no pasa En casa De Dios Lo confirmo Es verdad No pasa O Dios Está loco Yo estoy loco Uno de los dos Creo que Dios No está loco Tal vez loco Sea yo Estoy seguro Que si Dios Puso esa palabra En mi boca Es porque algún Espíritu de Coré Ha querido Comenzar a levantarse No hablo De que se levante Contra mí Se puede levantar Contra líderes Que están aquí Personas Que tú lo pones Con mujer Y son los encargados De ordenar El culto Pero el hermano Viene con el Espíritu De Coré Y dice Yo soy más importante Que tú Y yo me voy a sentar aquí Porque yo quiero Que sentarme aquí Y punto Y le faltan El respeto A esos sugieres Que le sirven A Dios parado Día y noche Aquí Bueno no día y noche Por el oculto Están aquí Sirviéndole a Dios Y porque un día Le corrigen La mala crianza Que le tienen A sus hijos Le faltan El respeto A los sugieres Y para colmo Quieren llamarme a mí Y decirme Te hubiera un tarumacual Cuando ellos Ni siquiera Mueven una pluma Aquí A su nombre Yo necesito Decirle a los Siguiente A ustedes No solo Coré puede Terminar Tragado por la tierra Cualquiera De los que Estamos aquí Podemos terminar Mal Si no Nos manejamos Bien Delante de Dios Sigo Sigo Es corto Mi mensaje Pero quiero Que le llegue Al fondo Del corazón Como es posible Que un juda Que tiene tres años Caminando con el Señor Tres años y medio Durmiendo junto con él Comiendo junto con él Mirándolo Caminando en el agua Mirándolo Haciendo grandes proezas Termine con el diablo Adentro Si te descuida Puedes terminar Mal Aleluya A su nombre El espíritu de Coré Es aquel que no le gusta Esperar su proceso Para ser elevado Le encanta Que lo eleven Sin ser procesado Sin esperar El tiempo de Dios Con Coré No se discute A Coré Se le deja la tierra Tráigatelo Porque Coré No cambia Su único objetivo Es llegar Sea como sea A la posición Que él quiere Yo espero Que a alguno De los que están aquí Le está comenzando La gripe Pero no le ha dado todavía Están a tiempo De beberse El té rápido Porque no ha habido Un hombre Y una mujer Que se levante En contra De la obra de Dios Que permanezca de pie No ha habido No importa Cuán fuerte Cuán escogido Seamos Si no Nos dejamos Mordial Por Dios Podemos terminar Como Coré Alguien diga Es conmigo Bien honestos Que son A su nombre Dios No te va a traer Del mundo No te va a traer Del mundo Para caer Te va a lavar Con sangre Te va a limpiar Para que tú Sea un obstáculo A un hermano Por el amor De Dios Para que tú Sea la vergüenza De un hermano Para que tú Viva atacando A un hermano No hombre Por eso te hubiera Dejado Dios En el mundo Endemoniado Y endiablado A su nombre Dios te trajo A este mundo De luz Para que tú Seas de bendición A su nombre Tú no puedes Terminar Como Coré Escúchame hoy 21 años 23 años En el evangelio Yo he visto gente Comenzar con mucho poder Y terminar descarriado Y se han muerto Descarriado No me pregunto Donde está Porque ya usted sabe El final Si Coré Que veía la nube Oiga Todavía usted no ha visto Ni un humo Yo estoy hablando De la chequina La gloria De Jehová Materializada Delante de Coré Y aún así Se levanta Mire que fuerte Es el espíritu De rebeldía Alma mía Alaba Dios El espíritu De rebeldía Te hace olvidar De las maravillas De Dios Para que te rebelen Contra De las autoridades Puestas por Dios Pastor Se está defendiendo No te estoy defendiendo A ti Para que la tierra No te trague Porque Coré Termino tragado Por la tierra Y Moisés Siguió ungido Aleluya Como es posible A mi me pesaría La lengua De yo hablar mal De un hombre De Dios A quien yo vi El poder De Dios Encima Y que después Yo hable De él Como si Fue un cualquiera Cuando yo vi Que Jehová Estuvo con él Está descarriado Oremos con él Porque Dios Lo usaba Punto Ya de ahí para allá Le tocará a Dios Juzgar a su cielo Pero hay gente Que pierden El temor Y hablan Deliberadamente Como que piensan Que no lo están Escuchando Y hay un problema En este mundo Y es que dentro De este mundo Hay otro mundo Y dentro De ese mundo Invisible Hay dos Hay dos Hay dos partes Que te están Escuchando Una es Dios Y otra es el diablo Y el diablo Sabe lo que es legalidad Y el diablo Sabe Que cuando te levanta A hablar Y a perseguir A otro Tu le abriste Una puerta A él Para poder Entrar contigo Y te digo algo El diablo Si que no pierde Oportunidades Como algunos De los que a veces Están aquí Satanás Si sabe aprovechar Tu le abres Una puerta Y te abre Un tanque Él va a entrar Como sea Porque él vino A matar Y a destruir Pero el mensaje De hoy De parte de Dios ¿Cuál es? Estás a tiempo Si te comenzó La gripe Bébete rápido Porque puede terminar Como corre Dios mío Que bendición ¿Cuánto bendicen A Dios? A su nombre A su nombre A su nombre ¿Cuánto bendicen A Dios? El espíritu De rebeldía De Coré Lo llevó Al infierno Ahí lo llevó Y estoy hablando De un hombre Que era levita Un hombre Que palpó La gloria De Dios De una forma Extraordinaria Al final Va a morar Para que todo Espíritu de rebeldía Que quiera Influenciar A alguien Aquí Lo reprendamos Y se vaya Coré Es un espíritu Que comienza A ver en poco Al que Dios usa Para verse En grande No tan Tocado Por personas Que cuando les cuenta Cómo Dios Usó a otro Ellos te ignoran Y solo ellos Quieren hablar De cómo Dios Lo usó a ellos Espíritu de Coré Solo cuando ellos Están participando Ellos dicen Que el culto Se da bueno El día que ellos No toman parte Dicen que ahí No estaba Dios Espíritu de Coré Que no puede esperar Su proceso Para ser exaltado Por Dios Aleluya Aleluya Lo más horrible Cuando alguien Le pone el pie A otro Para que caiga Para el poder Brillar Solo Hermana Huayca Dices antes Después todo el mundo Está muro Lo importante De este servicio Es que si el Señor Está predicando Este mensaje Hoy Es porque todavía Hay alguien a tiempo Aleluya Es el espíritu Que opera En cansa Y que hay que Poco a poco Hilo echando Fuera Hilo echando Fuera Gente que no Quieren esperar Su tiempo Su tiempo Sienten un pequeño Descalofrío Y ya dicen El ungido Aquí soy yo Y se hace De la manera Que yo quiera Ahora ¿Cómo se comporta Moisés Frente a las Acusaciones De Coré Moisés Era para que Sacara Un historial De quien Era él Yo soy Fulano Moisés Vía así Un dominicano Y le había dicho Mire Boca sucia Cepíllese Usted no se ha Cepillado Hoy Es que usted No sabe Con quien Usted está Hablando Usted está Hablando Con el único Hombre Que habló Con Dios Cara a cara En todos Estos dos Millones Que hay aquí Pero usted Está volviéndose Loco Mi hermano Coré Usted quiere Que le dé Tres planazos Y dos pedras Pero usted Está loco Yo soy El hombre De Dios Que aguantó 40 días 40 noches Por ustedes Malagradecido Estoy seguro Que un dominicano Se lo había dicho Mientras tú Te jartabas De taco Y de pupusa No había En ese entonces Eso vino Cuando Colón Invadió Y se llevó Todo el oro Mientras tú Comías Corderito Yo aguantaba Hambre Para traerte La ley Y los mandamientos De Jehová Con qué Moral Tú te levantas En contra de mí ¿Quién eres tú Insignificante? Ante este varón De Dios A quien Dios Unió y llamó Él podía hacer eso Y estaba en sus razones De verdad Él fue el único Hombre En ese tiempo Que habló Cara a cara Pero no Moisés todavía Más grande Que es Y Moisés Dice Se inclina Porque entiende Moisés Que al que están Ofendiendo No es a él Sino al quien Lo envió Es otra parte Que los líderes Tienen que entender A no defenderse Con el pecho abierto No sé si entienden La palabra pecho Esto aquí Para que no me confundan A su nombre Porque hay gente Que cuando tú Cuando se levanta Un core Y comienza a afrentarlo Ellos dicen Yo soy el que mando Yo soy el que digo Yo soy el que hago No Moisés Digo no tranquilo Tú no me estás Ofendiendo a mí Tú estás ofendiendo Al que a mí me ungió Al que a mí me llamó Yo no quise este ministerio Yo estaba en el desierto Para tirando ovejas Muy tranquilo Él fue el que me llamó Tranquilo Mañana él va a venir Mañana el que me llamó Va a venir Y él va a decir Quién es santo Y quién es Quién aquí Tú tienes que aprender A no defenderte Deja que Jehová Te defienda ¿Por qué? La Biblia dice Mía la venganza No te vengues tú Deja que él se vengue No te vengues tú Pero no deje de orar Señor Vengate tú Señor Halo tú Señor Humilla tú al diablo Si Moisés se levanta Y comienza y coge un palo Y le da tres palos A Coré Dice Dice No pues igual No él dijo Tranquilo Mañana Porque la gente Que actúa Defendiéndose a sí mismo Es porque no está seguro De su llamado Y de su unción No está seguro No está seguro Porque necesita convencer A la gente Para sentirse seguro Moisés no necesitaba Discutir con Coré Ni siquiera le dio el gusto De discutir con él Le dijo No tranquilo En veinticuatro horas Jehová va a venir Si él me llamó a mí Él va a venir mañana Si es verdad Que tú eres el que dio Un hijo Tranquilo Mañana Él lo va a tener que decir No yo Él Y se fue Para su casa Y se acostó Digo Jehová Tú le vas a decir Al pueblo Con quien tú estás La Biblia dice Que al otro día Él dijo Si yo soy el varón De Dios Que la tierra Se abra Y te traga Te trague Se abrió la tierra Y se la tragó Hermano Pero que terrible Y que duro Moisés No Moisés no abrió la tierra Moisés no tiene poder Para abrir la tierra Usted ha visto Un hombre Que habló a la tierra Y se abrió No Quien lo hace Dios Moisés le dijo Bueno Si Dios me llamó Que se abra la tierra Y Dios fue Que abrió la tierra Y habló En defensa De Moisés Que significa eso Deja que lo sobrenatural De Dios Sea El que te presente Delante de la gente Cuanto bendicen a Dios Así que Yo quebranto En el nombre de Jesús Todo espíritu De rebeldía No caiga en esta casa Sino que quiera Influenciar esta casa Yo reprendo Todo espíritu De rebeldía En esta ciudad Todo espíritu Que no Se quiere someter A la autoridad De Dios Yo lo reprendo Y lo echo Fuera En el nombre Poderoso De Jesús Fuera Hay gente Que viene aquí Lo primero Que viene Háblame mal Del pastor Donde ellos estaban Oye Usted cree Que yo lo veo bien Cuando usted me hace eso No Yo digo Déjame cuidarme De este Porque a mí Me está tirando flores Pero ahorita Me va a criticar Como está criticando Aquel pastor Que tal Veoró Que tal Ve predicó Que cometió errores O que posiblemente Fue Dios Fue Dios Que te sacó De allá Pero tú Quieres decir Confundido Que el pastor Era un Tario Macual A su nombre Sabe Hay gente Que no le gusta Que le digan La verdad Y yo voy a terminar Haciéndole Sobre Amalé Y estas dos cosas La verdad Libertad La mentira Ata La verdad Libertad La mentira Ata Yo puedo Pararme aquí Y darle un buen Mensaje a ustedes Tumba polvo Y maquillador Pero que voy a maquillar Yo un caré Un Óyate el nombre Se me fue ya Que voy yo a maquillar Un Coré 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 no está Para maquillar Coré está Para que la tierra Se lo lleve Si no se quiere Arrepentir Si Coré Ese día En la noche Va y le dice a Moisés Perdóname Yo pequé contra Jehová Y contra ti Por favor Ruega Jehová Ruega Estoy seguro Que se salva Y que tal vez Moisés Lo perdona Lo presente Le dice Oremos por Coré Señor ten piedad Porque Moisés Hacía eso María y Aarón Se levantaban Ese Moisés Pobre Dios mío Todo el mundo Se levantaba contra él Cuando no era Coré Era María Oh yes Su propia hermana Hablando de él Pero cuando se humillaron Moisés dijo Jehová ten piedad Jehová tuvo piedad Así que si Coré Se hubiese arrepentido Alcanza Misericordia A su nombre Hasta Judas Se hubiese podido Salvar Si después que vendó El maestro Se va y se tira La cruz Ay 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 Y llora Y llora Estoy seguro Que Pedro No le iba a caer a Pedra Porque Jesús Porque Jesús Le enseñó El amor A los enemigos Si se tira Y llora Y grita La historia De 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 Tuviéramos Diciendo Que Judas Se salvó Porque se arrepintió Pero no lo hizo Dirá Que te queda El arrepentimiento Le conviene A todos Porque le da La oportunidad De ser retituido Perdonado Edificado Y restaurado Por el Dios De De Cielos Le 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 Yo vi en estos días Un pastor Que yo me reservo el nombre Pero hay cosas y verdades Que hay que hablar Porque cualquiera se confunde Que el dijo Que Judas Se salvó Y que Jesucristo Descendió a los abismos Y le digo Judas te va conmigo Y se lo llevó Yo lo tengo grabado Ahí Para yo verlo Cada día Yo no lo subo a Facebook Jamás Porque sería Levantarme contra ese varón Y acusarlo Yo no lo voy a hacer Pero yo no acepto Tampoco lo que Él está enseñando Yo sé que Él está enseñando Un disparate Que nunca en la vida Yo lo había escuchado Judas se perdió Porque la Biblia dice Que era hijo de perdición Cuanto bendicen a Dios La Biblia Es la mejor Dirección de nosotros Están cansados Eso es Coré Que quiere que se vayan El que se vaya Es él En el nombre poderoso De Jesús Cuanto bendicen a Dios Termino Hay verdades Que liberan La mentira Yo fui Y hablé con un impío Hoy Que estaba mirando un carro Y hablé con el encargado Del dealer Ahí un impío Y él me dijo algo Que me Me puso a pensar Yo le dije ¿Qué tú crees De ese candidato Que crees de ese presidente? Y él me dijo Me encanta Pero eso es tipo un loco Me dice Sí es un loco Pero dice la verdad Y él me dice Dime lo que yo no quiero oír Pero no me mienta Entonces yo de nada Vale que venga aquí Y le hable Muy bonito Si alguien Necesita enderezarse Para ver la bendición De Dios Sería yo Un vividor Que me interesaría Solamente lo que tú tienes No tu condición Está fuerte la palabra Está bonita O está fea para algunos Pero es la realidad Hay gente Que lamentablemente Se quedaron en su casa Me está mirando por internet Que si no cambian Nunca van a crecer Le van a pasar los años Por encima Pero nunca van a crecer Hay gente Que el ministerio Se lo tragó la tierra Do espíritu No alcancé a hablar Del segundo Solo lo de un tópico Del segundo Amalek ¿Quién es Amalek? Coré la rebeldía Pero Amalek ¿Quién es? Amalek se paró En el desierto A detener al pueblo Que iba a recibir La promesa de Dios ¿Quién Amalek? Aquellas oposiciones Que tratan de detenerte En tu caminar Y en tu andar Con Dios Aleluya Aleluya ¿Cuánto bendicen a Dios? Coré No solo trae muerte Para él Sino que trae muerte Para los que creen en él A su nombre Cuando Dios Castiga a Coré Castiga a todo El que lo apoyó Suena duro La palabra Esta palabra Debería estar en huichita ¿Verdad Fabio? A su nombre ¿Quién es Amalek? Amalek Todo aquello Que se va a levantar En tu desarrollo Ministerial En tu alcance De tus sueños Aquello que va a tratar De detenerte En el camino A su nombre A su nombre Amalek No es el diablo Amalek Es algo más fuerte Que el diablo Amalek Es algo más Perverso Que Satanás Porque El espíritu de Amalek Si usted nota Ese ejército No manas Que andaba en los desiertos Guerrero Era resistente Fíjese Resistían El día entero Peleando Y no se acababan Y mientras más tumbaban Más se paraban Era un pueblo Que resistía Al pueblo de Dios Resistió Es algo Que te resiste Algo que Que tú lo vences Pero vuelve Y se levanta Para tratar de destruirte Amalek Cualquier espíritu Es un espíritu Resistente Digámoslo así ¿Quién es Amalek En el día De hoy? ¿Quién Puede señalarse Como un Amalek En tu vida? ¿Tu vecino? No El diablo No Porque el diablo Lo reprende Y huirá de ti Es algo Que no puede huir De ti Es algo Que por más Que tú lo reprendes Vuelve y está ahí Y por más Que tú lo pisas Vuelve y está Hace la propuesta Al otro día Es algo Que ni el diablo El diablo Le tiene miedo Algo más resistente Que los mismos Belzebú Y los mismos Demonios Indio y cubano Que hay aquí Señor Los reprende Y los hace Algo más fuerte Que aún El mismo espíritu De Coré El de Amalek ¿Cuál es Pastor? Amalek Moisés tuvo que Mire Es tan resistente Que Moisés Era un hombre lleno de vigor Lleno de gracia Lleno de Dios Lleno de juventud Tenía la gloria Y se cansó el brazo Porque Amal era Tan indestructible Que se le cansó Alta el brazo Al viejo Moisés Moisés tuvo que decir Dios mío Pero que pueblo Más malo No era que peleaban Mucho Era que resistían Padre A alguno Le está cayendo El 20 El 50 El 30 Tuvo que venir Tuvieron que venir Los dos sielvos Uriarón Y agarrar A Moisés Porque Moisés Solo no iba a poder Con Amalek Mire lo fuerte Que era Amalek Y la batalla Que Moisés Libraba Que Josué Libraba No la estaba ganando Por causa de su espada Sino por causa De la vara Que tenía Moisés A su nombre A su nombre Y tan fuerte Ese pueblo Que el poder De Dios Menguó Y Amalek Continuaba peleando El poder De Dios Subió Y Amalek Continuaba peleando Resistió Al pueblo Resistencia ¿Quién Es Amalek En nuestra vida? De eso un beso Bésese la mano Haga así Ese es su Amalek Esa carne Que tiene Que hoy Tu le dices Que no Y mañana Viene bien Campanita Deciste Si Esa carne A quien Tu dura Cinco años Venciéndole un hábito Y cinco años Ya dura Presentándote el hábito Esa no se puede Reprender Esa se domina Aleluya Cuanto bendicen A Dios Dar un beso Bonita que Pero si te descuida Puede durar Por eso hay Hombre de Dios En el piso Hombre de Dios Caído Porque se descuidaron De la carne Hombre de Dios Que da lástima Y que uno ora Para que Dios Tenga piedad Veinte años Siendo fiel Un descuido Usted dirá Wow Veinte años Venciendo la carne Y veinte años La carne Proponiéndole Todos los días Lo mismo Hay algunos Que tienen Tengo que orar Por el espíritu De hipocresía Porque se ríen Como que con ellos La carne es suave Bendito sea Dios Judas no pudo con ella Cuanto bendicen a Dios Hombre más grande Que nosotros Fueron vencidos Por ella Lo único Que convence La carne Es resistirte A ella Mantenerte firmo Y ser lleno Del espíritu santo Vivir por el espíritu De Dios Dirá al que te queda Al lado Vamos a vencer A Malek Vamos a vencer A Malek Hasta que A Malek Caiga Déjeme decirle algo Voy a orar Voy a orar Son tan terribles A Malek Que la Biblia Dice en Éxodo Y lo destruyeron Y luego aparecen Por allá Con el Rey Saúl Eran el diablo Esa gente Están aquí Aparecen Mira Fue el único pueblo Que Dios dijo Yo juro Que algún día Me voy a vengar De ellos Increíble Pasaron miles Cientos de años Y cuando se levanta El primer rey Dios dice Vete y destruyen A Malek Porque a Dios No se le olvidó Esa resistencia De ese pueblo No usted no está aquí Usted se me fue Están durmiendo Están aquí Alaban la gloria de Dios Alaban la gloria de Dios ¿Cómo es posible Que lo exterminan Casi a todo Y vuelve Y se levanta Ese ejército Hacia la carne Tú lo vence hoy Y mañana Él está listo Para el próximo round ¿Sí o no? Ángel que yo estoy hablando Con un angelito Y con la silla Que no sienten Ni padecen Le estoy hablando A gente humana Gente que vive En un cuerpo Pecaminoso Un cuerpo Que le encanta El pecado Un cuerpo Que anhela Pecar Alabado sea El Dios de los cielos La carne Te propone Que hay un adulterio Hoy Y te reprendo En el nombre de Jesús Y tú la venciste Al otro diablo Y dice No quiere adulterar hoy Te reprendo Igual al otro día Y hoy va a adulterar Te reprendo Igual al otro día Y veinte años Ya va a decirte Un día yo le dije Adiós en Atlanta En 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 Dallas Una madrugada Y dije Señor estoy harto De esta carne Esto lo venzo hoy Me propone mañana Y lo venzo mañana Líbrame de esta carne Le dije yo Adiós así Me dijo Hay una sola solución Para eso Que muérete Como Señor No me quiero morir Me dijo Mientras te vivo La carne estará Resistiéndote A que te espiritualice A que crezca A que me busque Así que es una guerra Entre tú y ella Véncela Por eso Es que somos Más que vencedores Por la fe Y termino con esta El mismo Cristo Digo Padre Pasa de mí Esta copa Sin que yo la beba Y digo Digo Carne Este sujeto No se haga Como yo quiera Sino como tú Quieras Padre Hasta Jesús Lo sacudió El cuerpo ese día Cuanto bendicen a Dios Pero la Biblia dice Cuanto bendicen a Dios Que él fue tentado En todo Pero no pecó Venció la carne Venció al mundo Venció al diablo A su nombre Sea la gloria Y sabe lo que dice Él Así como yo vencí Vosotros también Veseréis Levántate Porque tú puedes Vencer a Malet En el nombre Poderoso de Jesús Denle el aplauso Al Dios del cielo Levante su mano Al cielo Tómese de la mano Y voy a orar Pues dura 20 años Peleando contigo Y un día que te descuide Te vence a ti Pastor Y como usted lo sabe Porque yo no vivo En un espíritu Yo vivo en un cuerpo Ah Pastor Y usted lo tienta La Biblia dice que tentaron Jesús fue tentado En todo Si él fue tentado Imagínese este cuerpo humano Que está aquí Goldito pero bonito Lo que le quiero decir con eso La tentación No es pecado Es ceder a la tentación Lo bueno es Que tú puedes vencer Ese Amalek Porque herramientas tenemos Nuestras maduras No son carnales Sino poderosas en Dios Pastor Deme algo más Porque no lo entiendo Es fácil Es la anécdota De toda la vida Que yo he predicado Y que ustedes han oído Un tipo mexicano Tenía dos perros Uno era negro Y uno era blanquito Lo echaba a pelear Y venían otros perros Con su sueño Y él siempre sabía Cual iba a ganar Lo echaba a los dos Perdón Él le echaba a los dos perros Y la gente a veces Apotaba al negro Y apotaba al blanco Y cuando él apotaba al negro El negro ganaba Cuando él apotaba al blanco Ganaba el blanco Y un niño le dijo Venga acá Yo tengo días siguiéndolo ¿Cómo usted sabe Cuando va a ganar el negro Y cuando va a ganar el blanco? Porque usted no pierde Solo dos perros suyos Pero yo veo que El que usted apuesta Es el que gana Y le dijo Mijo yo tengo un secreto No se lo diga a nadie ¿Qué? Porque yo sé Cuando va a ganar el blanco Cuando va a ganar el negro ¿Cómo fue así? Cuando yo quiero Que gane el blanco Dejo de darle comida al negro Y cuando quiero Que gane el negro Dejo de darle comida al blanco A quien tú alimente más Será tu rey Y te dominará Si andamos por el espíritu Vivamos por el espíritu Busca cosas del espíritu Y tu espíritu Va a vencer tu carne Busca cosas de tu carne Y tu carne Va a vencer tu espíritu Así que tú decidas Quien deja ganar Bendito sea Dios Levanta tus manos A los cielos Ora conmigo Cierra tus ojos Voy a orar Padre en el nombre De Jesús Yo pido Señor Que todo espíritu De la tiniebla Todo espíritu De Coré Que ha querido Influenciar a alguien Que nos ve Y nos escucha A través de la televisión Y la radio Toda fuerza del enemigo Si hay alguien aquí A quien ese espíritu De Coré Quiere influenciarlo Yo quebranto Toda propuesta De las tinieblas Padre Y en el nombre De Jesús De Nazaret Yo reprendo En este mismo instante Padre Todo espíritu Inmundo Que ha operado Y que quiere operar Y te pido Dios Que le des fortaleza Y fuerza A este pueblo Para que venza a Malek Para que se levante Contra Malek Y para que tenga La victoria ganada Contra Malek Padre En el nombre Poderoso De Jesús Yo te pido esto Señor Escuche bien Levante sus manos Mire Me abra sus ojos A Malek No es fácil Si usted lee la Biblia Es casi la única B Que un profeta De cuella a un Rey Casi nunca un profeta Mató a nadie Pero si usted ve Samuel Mató al Rey de Malek Con la carne No se juega Con la carne Es muerte total Aleluya Levanta tus manos Que en el nombre De Jesús Tú seas más Que un vencedor Por la fe En Cristo Jesús En Cristo Jesús Gracias.